El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial están pendientes de las acciones que realizan en torno a la contaminación del agua con hidrocarburo y el informe que brinde a productos alcantarillados. Ante consulta que realizamos en NC11, el Ministerio Público se nos indicó lo siguiente. La Fiscalía Ambiental confirmó que trabaja de manera conjunta con el OIJ en algunas pesquisas relacionadas con estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado indicios que indiquen, al menos en grado de sospecha, que existe un delito. La Fiscalía se encuentra a la espera de un informe del Instituto de Acueductos y Alcantarillados.